La Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Darién, logra sentencia condenatoria para dos ciudadanos de nacionalidad panameña, sentencia consistente en la pena de 90 meses de prisión, por un hecho registrado el día 22 de marzo de 2024 en la Provincia de Darién, Distrito de Santa Fe, Corregimiento de Agua Fría, específicamente en el punto de control de Agua Fría, donde se corroboró durante diligencia de allanamiento y registro dirigida a un vehículo tipo bus, específicamente de la ruta Darién-Panamá y viceversa, donde se logró ubicar en el interior de los ductos de aire acondicionado la cantidad de 81 paquetes rectangulares que al análisis respectivo resultó o arrojó positivo para la droga conocida como clorhidrato de cocaína en un peso de 90.44 kilogramos. De esta manera, y cumpliendo con su responsabilidad constitucional, el Ministerio Público reafirma su compromiso ante la sociedad. Gracias por ver el video.